Bien, pues como lo comentamos, tenemos la presencia del Instituto Nacional Electoral en el Distrito de Hidalgo, Distrito 06, que es el Distrito Electoral Federal, en esta ocasión con la presencia de funcionarios, de supervisoras electorales del vocal ejecutivo de ese 06 de la Junta Distrital en Hidalgo, al cual voy a presentar, que es el profesor Emilio Mateos, vocal ejecutivo. Bienvenido, como siempre, trayéndonos educación cívica electoral, pues no solo en tiempos electorales, sino en todo el año. Todo el año funciona. Muy buenos días. Muy agradecido de estar aquí. Gracias. Y también nos acompaña hoy Gabriela Vanegas, quien es supervisora electoral. Bienvenida. Buenos días. Yvonne Tello Carmona, supervisora electoral. Bienvenida. Buenos días. Y Ana Laura Romero, supervisora electoral. Bienvenida. Buenos días. Pues, profesor, hoy nos acompañan ellas como supervisoras y que están concluyendo la participación, pudiéramos decir, ciudadana en este proceso electoral. A ver, coméntenos. Sí, bueno, las compañeras iniciaron un camino muy largo. Inicialmente fueron, atendieron la convocatoria que el instituto lanzó para poder ocupar un cargo. Inicialmente pudieron haber sido supervisoras, como fue el caso, pero también hubieran podido ser capacitadoras asistentes electorales. Desde luego por sus calificaciones. Ellas calificaron para ser supervisoras y tener a su cargo un grupo de capacitadores asistentes electorales. Pues sabemos que toda aquella actividad que se mide siempre se puede mejorar. En este caso, el desempeño de las compañeras fue evaluado igual que los otros compañeros supervisores y supervisoras. En total nosotros contratamos 26. Y de esos 26, 3 obtuvieron un reconocimiento destacado. Que en este caso es Gaby, Ivonne y Ana Laura. Ellas obtuvieron la mejor calificación en su desempeño. Por esa razón es que el día de hoy quisimos venir para que ellas expresaran cuál fue su desempeño, qué labor realizaron, por qué es que alcanzaron este privilegio de ser reconocidas por el instituto. Que no solamente tiene que ver con darles un diploma, un reconocimiento, sino también el instituto pues destina un estímulo económico para ellas. Y lo mismo para 15 capacitadores y capacitadoras asistentes electorales. Es lo que se hace cada proceso electoral. Desde luego pues para estimular y reconocer un desempeño profesional, un desempeño de calidad, como fue el que tuvieron mis tres compañeras. Y por eso es que pues el día de hoy están aquí para platicarnos. Sí, cómo no. Qué bien que la ciudadanía participe en estas actividades cívicas que son tan importantes para el desarrollo de una nación. Así es que vamos a platicar con ellas. Gabriela, tú qué grado de estudio tienes y qué te motivó a participar en este proceso. Bueno, pues muy buenos días. Mi nombre es Gabriela Banegas Velázquez. Es la segunda vez que participo en el Instituto Nacional Electoral. La primera vez que lo hice fue en el 2021. Fui capacitadora asistente electoral. En esta ocasión pues me tocó ser supervisora electoral. Y pues ha sido una grata experiencia trabajar con el Instituto Nacional. Yo tengo una licenciatura en intervención educativa. Soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Y lo que me motivó pues fue el hecho de capacitar a la ciudadanía, convivir con ellos, conocer sus expectativas. Todos tenemos dudas en cuanto a la democracia. Entonces, para mí, aportar mi granito de arena para que todos los funcionarios, los ciudadanos sepan cómo se lleva a cabo un proceso electoral, es lo que me motiva a trabajar. Cada que hay un proceso, es lo que me motiva a trabajar en el Instituto. Así es que ya estuviste en anteriores. Sí, ya estuve en un proceso, fui capacitadora. Y pues me quedó un gran sabor de boca, aprendí muchísimo. Y dije, no me voy a quedar aquí, me voy a seguir preparando para en la siguiente oportunidad que tenga, pues estar nuevamente y con un puesto más alto. Entonces, esta vez quedé como supervisora. Igualmente, tuve a mi cargo seis CAES, seis mujeres muy comprometidas, muy responsables, que pues me ayudaron en conjunto a sacar adelante este proceso electoral. Así es, pues qué bueno, felicidades. Gracias. Antes que continuemos, profesor, ¿quién las elige a ellas como las que se hacen acreedoras a este reconocimiento? Bueno, pues como dije al principio, es un proceso largo. Lanzamos la convocatoria, ellas tienen que reunir una serie de requisitos. Perdón, no, eligen como para ser reconocidas. Ah, perdón. Sí. Sí, para ser reconocidas hay una serie de... De evaluación. En una evaluación hay varios rasgos. El primero es cuánta gente logran ellas capacitar, el tiempo en el que capacitan, cómo supervisan. Tienen una evaluación también de su personal que las evalúa. Si les apoyan, si les enseñan, si les resuelven problemas. Quienes integramos el consejo también emitimos una calificación. Cada que vamos a verificar la ciudadanía, si fue bien capacitada, si estuvo bien coordinado el trabajo de ellas. Son varios rasgos los que se toman en cuenta para acumular una evaluación global. En esta evaluación global, pues van evaluadas todas lo que son sus competencias. Competencias directivas, competencias de planeación, de liderazgo, de resolución de problemas. Todo esto es lo que se toma en cuenta para poder evaluar al conjunto. Así es. Bueno, a ver Ivonne, si nos puedes comentar también tu experiencia y a qué te dedicas. Bueno, antes que nada, buenos días. Buenos días, mi nombre es Ivonne, yo soy licenciada en Derecho. Y este sería mi primer proceso. A mí me motivó pues entrar a trabajar, que se relaciona mi carrera con la lectora. Sí. Pues hay que empezar a aprender. Entonces participé en la convocatoria, pues como lo dice el profesor, era para supervisor y capacitador. Y ya por la calificación es que quedé como supervisor. Para mí fue un poquito difícil porque es mi primer proceso. Y decir, ahí estás encargada, pero tienes más gente. Y yo soy muy temerosa. Yo tenía seis CAEs. Cuatro de ellas también eran nuevas. Solo dos habían ya tenido procesos anteriores. Me apoyé mucho de ellas. Pero más que nada era un poquito el temor al momento de ver que la ciudadanía participa, que te preguntan, uno va, vas estudiando para poder resolver las dudas, explicarles, prepararlos. Entonces para mí fue un proceso muy bonito. Mi primer proceso y volvería a participar. Me gustó mucho. Es muy, muy bonito y me fue bien. Qué bueno. Felicidades. Gracias. Ana Laura, de igual manera, ¿qué te motivó a participar? Bueno, en mi caso yo empecé desde el 2009 a participar en los procesos electorales. El primer proceso fue precisamente como capacitadora asistente electoral. Me gustó bastante el hecho de poder realmente poner ese granito de arena con la ciudadanía. Poder hacerles ver que una elección no es solamente lo que dice la gente. Es lo que realmente vivimos. Que la elección es en conjunto y que al final no solo queda en una urna. También toca el hecho de nosotros darles ese seguimiento a las autoridades que ya se eligieron. Esa parte fue lo que me motivó a seguir participando. En cada proceso pues me ha tocado ya de supervisora e incluso me ha tocado salir a otros municipios para poder hacer esta labor. En esta ocasión una de las experiencias gratas que tuve fue estar en Sinapecuaro. Y mi equipo de trabajo, aunque eran seis CAES, tres eran de aquí de Ciudad Hidalgo, tres de Sinapecuaro. Y pues logramos hacer un buen equipo de trabajo. Pensé que a lo mejor pudiera haber esa como ese roce, digamos, entre comillas. Porque muchas veces se tiende a pensar de por qué vienen de otros municipios, ¿no? Pero ahí la situación no tanto fue igual en cuestión de las calificaciones, sino en, como comentaba el profesor, ¿no? A veces cada competencia de las personas los hace idóneos para ese lugar. Entonces el ver que este equipo de trabajo se complementó muy bien. Tuvimos incluso jornadas en las que como equipo salimos a hacer la labor. Y esa parte es una de las que yo agradezco porque los chicos que estuvieron a mi cargo respondieron muy bien. Y fueron personas muy responsables. Agradecer también esa parte de la ciudadanía porque cada uno de ellos, si no hubiera mostrado la disponibilidad para recibir estas capacitaciones, de las que mencioné Ivonne, de estar dispuestos a ceder ese tiempo que ellos tenían para poder recibir estos conocimientos y el día de la jornada, pues plasmarlos, ¿no? En el trabajo que ellos realizaron. Pues eso, la verdad, se agradece mucho. ¿Tú, qué horarios tenían ustedes de trabajo? No había un horario. Nosotros podíamos empezar desde las seis de la mañana incluso y encontrar personas a las nueve, diez de la noche por el trabajo. En Sinapecuaro, y creo que coincido con las compañeras, muchas veces las personas del centro son personas que su trabajo lo tienen fuera. Entonces los traslados y todo nos impiden encontrarlas al momento de la primera visita. Pero cuando ya empezamos a indagar y todo, vemos los horarios que ellos tienen y que la disposición que ellos tuvieron al momento de decir, ¿sabes qué? Yo me voy a las siete, llega a las seis. Y ese tiempo era un tiempo de calidad para nosotros. ¿Te quedabas en Sinapecuaro? ¿Te regresabas? ¿Qué hacías? Sí, había ocasiones en las que me quedaba ya y tenía que estar regresando. Pues a veces nosotros recibíamos información aquí para realizar nuestro trabajo. Teníamos que llevar materiales, estar trayendo informes, o sea, venir y venir. Pero realmente, como le comentaba, es una experiencia muy bonita porque conoce uno un poco más de lo que es el Estado. No solamente se queda en Hidalgo. ¿A qué te dedicas? Yo soy técnico en contabilidad financiera y fiscal, pero la mayoría de mis trabajos ha sido en ventas. ¿En ventas aquí en Ciudad de Hidalgo? Ah, en Ciudad de Hidalgo. Ah, bueno, para contratarte. Claro. ¿Casada, soltera? Soltera. Soltera. ¿Qué carrera dices que tienes? Técnico en contabilidad financiera y fiscal. ¿Dónde aprendiste eso? En el plantel Conalep. Conalep. Por cierto, pues todavía hay fichas, jóvenes, para que ya haya una segunda etapa aprovechando el comercial. Aunque no cobramos a todas las instituciones oficiales educativas que aquí publicitamos todos los días, no se les cobra nada, porque por ahí comentan algo a veces. Bueno, Ivonne, ¿tú a qué te dedicas? Ya estando fuera de esta responsabilidad, ¿qué metas tienes o qué te gustaría hacer en el futuro? Bueno, yo egresé de la Universidad de Michoacán a San Nicolás de Hidalgo, aquí en Ciudad de Hidalgo, tengo dos años de haber terminado, ahorita de momento estoy litigando y pues me gustó proceso, como que me gustó ver si puedo obtener a lo mejor un trabajo, es muy bonito el proceso electoral, es muy bonito. Le digo, a veces no, separamos, decimos, ay no, electoral-política, y realmente no. Sí, sí se llevan de la mano, pero son cosas muy diferentes y de verdad es una materia muy interesante, es muy amplia. Entonces, pues de momento ahorita estoy litigando y quiero seguir estudiando, quiero seguir estudiando para prepararme en otra rama. Ah, muy bien, sí, afortunadamente hoy ya hay maestrías y doctorados, estás joven, ¿están jóvenes los tres? ¿Tú qué piensas hacer? Bueno, pues como mi carrera... ¿Lo estás haciendo? Bueno, mi carrera es encaminada a la docencia, me gustaría también participar en las actividades que hace el INE, de llevar educación cívica a los jóvenes, porque en este proceso electoral salieron muchos jóvenes que ya tenían 18 años cumplidos y sentían este temor de decir, es que nunca he participado en un proceso, no sé cómo hacerlo, no sé. Entonces, sí me gustaría a todos los jóvenes que nos están viendo de preparatoria, que ya tienen 18 años cumplidos, pues que en procesos posteriores se animen a participar, se animen a tomar cursos de educación cívica. El INE tiene las puertas abiertas para todos los jóvenes que busquen incursionar, entonces me gustaría apoyar al INE en este tipo de educación hacia los jóvenes. ¿Trabajas en qué ahorita? Bueno, ahorita ya terminé mi contrato con el INE y voy a seguir preparándome, como dice mi compañera Ivonne, para posteriormente obtener algún puesto también. ¿En dónde estudiaste? En la Universidad Pedagógica Nacional, está aquí en Ciudad Hidalgo, creo que es Fraccionamiento Bugambilias, tiene abierto los sábados, creo que dan clases, cursos sabatino, entonces para quien guste también estudiar ahí en la UPN. Bueno, esperamos que las autoridades puedan darles un edificio adecuado, más grande. Y la educación, hombre, este país tiene que invertir todos sus recursos en educación, eso nunca sobra. Gracias, profesor. Profesor, ¿qué le espera al INE? Se ven nubarrones, otros lo ven con optimismo, otros con pesimismo, una institución ejemplar a nivel mundial, el INE, una institución que se ciudadanizó y que no debemos permitir que no siga siendo ciudadana, al contrario, fortalecerla, porque es la base de la democracia, en un país que debe de seguir siendo democrático y mejorar todavía más en la democracia. ¿Qué expectativas verse? Pues, el INE tiene una larga vida, demostró prácticamente en este proceso electoral su valía, gracias yo en esta ocasión digo a mis tres compañeras, a mis tres jóvenes compañeras, así como al resto de los 23 supervisores, a los 154 capacitadores y capacitadoras, gracias a ellos le entregamos a este distrito elecciones transparentes, claras, sin que se derramara una sola gota de sangre. Hemos hecho la transferencia del poder, del poder ejecutivo, del poder legislativo, lo logramos una vez más, entonces el instituto tiene una larga vida, porque se tienen que renovar los poderes, estos poderes el que asuma la próxima presidenta, tendrá que durar, como dice la constitución, seis años, las diputaciones tres años, las senadurías seis años, la presidencia municipal tres años, las diputaciones locales tres años, por ahí se habla de algunas reformas, por ejemplo la presidenta ha mencionado que ya no propondrían reelección, entonces vienen tareas. Eso es bueno, es bueno porque todavía nos falta mucho camino de educación cívica, estamos en un país corrupto, si no reconocemos lo mal que estamos no podemos corregirlo, tenemos una impunidad de más del 90% en todo lo que son delitos e infracciones a la ley, fíjense, yo creo que ni en los países, discúlpenos la comparación allá en África, tenemos un grave problema de corrupción y de impunidad, nos falta Estado de Derecho y ahí precisamente un baluarte es una institución que organiza elecciones independientes, ciudadanas, el INE, importantísima la vida del INE, hay tentaciones de controlarlo, esperemos que la ciudadanía esté alerta en esto. Y fundamentalmente pues vienen las renovaciones del propio personal del servicio profesional electoral, seguramente al concluir este año pues habrá varias vacantes por diversas razones, yo he invitado a mis compañeras a que se preparen, a que estudien para que en cuanto esté la convocatoria, luego se inscriban, presenten sus exámenes, carrera profesional y hagan carrera profesional en el INE, ahí pues está esa posibilidad, porque una vez que ingresan, pues la preparación es constante, la evaluación es constante, quienes estamos en el servicio profesional electoral debemos nuestra permanencia única y exclusivamente a nuestro desempeño, o sea, no hay ninguna otra forma de permanecer en el instituto si no es bajo un buen desempeño. No, no, es una calidad extraordinaria, una profesionalización, nosotros tenemos 52 años en el periodismo y hemos visto cómo ha evolucionado todo esto de la historia electoral en México en los últimos 50 años, entonces realmente tenemos para dar y presumir en esta institución el INE, por eso sí insisto en que no caigamos en esa tentación de controlar, esperemos que Sheinbaum, la presidenta que tiene el registro de mayoría, la virtual presidenta, virtual presidenta, que hubo algunas dudas de parte de ellos, del presidente actual, haciendo algunas críticas no consistentes al INE, esto lo digo a título personal como periodista, nada tiene que ver ellos, y pues ahí está, se demostró, ahora yo creo que deben de reconocerlo, tanto el presidente de la república como la presidenta electa, que debe de seguirse apoyando esta democracia en el INE y reforzarse, no limitarla, ahí está que se demostró que el INE no es todo lo que ellos comentaban y preveían, esto realmente es una muestra de educación cívica, donde los mexicanos sí podemos, como ciudadanos, mejorar este país, y aquí está la muestra de estas tres señoritas que han trabajado junto con un ejército, no sé cuántos trabajan, 154K es más todo el personal administrativo, solo aquí en el distrito, a nivel nacional no tienen una idea de... Son miles, miles, ¿verdad? De ciudadanos que participaron en esta elección, entonces dudar de ellos pues no se vale. Y hoy lo han demostrado, ¿no? Como lo han hecho en los últimos años, le deseamos larga vida al Instituto Nacional Electoral, y a funcionarios como el profesor Emilio Mateos, que ya tiene cuántos años en esto. Estoy por cumplir 31 años de servicio en las labores electorales. Así es que felicidades. Muchas gracias. Maestro, felicidades a ustedes. Gracias. No sé si quieran agregar algo, señoritas. Bueno, pues yo nada más agradecer a todos los funcionarios, ciudadanos de aquí de Hidalgo, que hicieron posible estas elecciones, que se quedaron con nosotros hasta altas horas de la noche, para que esta elección se llevara a cabo. Muchas gracias. Igual a mis CAES, también por su trabajo. Muchas gracias. Y pues saludos a todos los que nos están viendo. Gracias. Gracias. Sí, en mi caso pues igual agradecer la disponibilidad de los ciudadanos que nos dieron de su tiempo para poder participar como funcionarios. También agradecer un poquito a los propietarios de los inmuebles donde se instalaron las casillas, porque ellos también forman parte fundamental de esta labor. Y sobre todo pues invitar a la demás ciudadanía. A lo mejor ahorita nadie o la mayoría no ha salido, ¿no? Algunos de las personas que puedan estar viendo dicen, pues yo nunca he salido, no sé cómo se maneja, ¿no? Pero algún día va a llegar un capacitador asistente a su puerta y pues que les abran, que les permitan esa participación. Claro. Sí, pues más que nada agradecer el tiempo y la participación de los ciudadanos. También, como nos recibieron, más que nada agradecerle a mis CAES, que son las que llevaban ese trabajo más que uno, desde muy temprano hasta muy noche, a veces todo el día. Y los ciudadanos también, muchos eran así como, te ofrezco un vasito de agua, te ofrezco esto, pasa, o sea, porque a veces andábamos en el sol, entonces pasa aquí a la sombrita. De verdad, este, su participación de los ciudadanos es muy, muy importante. Entonces, pues agradecerles el tiempo que se dieron, porque como dicen mis compañeras, en varias, salimos noche, 12 de la noche por temprano. Entonces, este, y todo el día, pero es muy, muy bonito todo lo que es el proceso. Le digo nuevamente, agradecerles el tiempo que nos dan y pues sería todo. Gracias. Gracias. Pues nuevamente, profesor, tiene la última palabra y les deseamos a ustedes como funcionarios, todos, cuando vamos allá al INE, que hará una atención siempre. Yo creo que somos más la gente de bien en México. Hoy los medios de comunicación hacemos apología de la violencia, de lo malo, los medios de comunicación sacando siempre lo negativo, cuando el 99% de mexicanos estamos haciendo las cosas bien y los jóvenes también. Pues agradecerte mucho el espacio ATV Monarca. Estos momentos son sumamente importantes para poderle transmitir a la ciudadanía lo que hace una institución del Estado mexicano. Felicitar nuevamente a mis tres jóvenes compañeras por su destacada participación en este proceso electoral. Invitarlas a que sigan preparando, que sigan siendo un ejemplo para sus familias, para la ciudadanía, para sus escuelas, que sientan orgullosas de haberles preparado de esta manera. Y pues de mi parte sería todo por el momento, porque el instituto pues va a seguir con su trabajo permanente. En algunas semanas estaré, si me invitas nuevamente para platicar sobre la consulta infantil y juvenil, vamos ahora, que ya lo hicimos con los adultos, ahora vamos con los niños y los jóvenes, las niñas, a preguntarles qué quieren, qué necesitan, qué problemas hay en su comunidad, para llevar esa problemática, llevarla a quienes serán autoridad, para que se conviertan en políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. La democracia es eso, es la participación de todos y todas. Así es. O sea, no es nada más el cargo que se desempeña y hasta ahí se termina, ¿no? La democracia es todos los días. Así es, así es, es todos los días, así es que hay que reforzarla. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Y esperemos que estén pronto con nosotros para la cuestión de las credencializaciones, todo ese proceso. Claro que sí, estaremos dando esa información. Gracias. Regresamos en un momento.